Música Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Gallomanía, una semana más y otra semana más para hablar del clave de cano ese clave de cano que nos da tantas alegrías pero que tanto nos hace sufrir este fin de semana victoria sufrida, jugando pues mal de hecho el Celta mereció mejor suerte, destruyó dos tiros al palo pero la efectividad de buenos se impuso 1-0 sufriendo hasta el final como hacía tiempo que no nos pasaba en Vallecas y tres puntos muy importantes después de unas jornadas en las que el rayo venía perdiendo esos tres puntos nos pueden dar vida al final de la temporada pero no solo del rayo del primer equipo vive el realista, como decimos siempre también nos dieron muchas alegrías toda la cantera especialmente del rayo B, femenino, que ganaron y está siendo una temporada en general bastante mala para el B y para el femenino y del rayo del primer equipo, bueno, que nos dé todos los sustos que quiera pero al final que se pueda celebrar la permanencia, que es lo que queremos ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese partido contra el Celta? Con un campo bastante lleno, jornada dominical, horario Vallecano Hola, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que el partido en sí trajo más cola por lo extradeportivo que ocurrió durante el sábado, el domingo por todo el tema del desahucio de esta señora, de Carmen que, bueno, pues la plantilla se ha comprometido con esta familia para que tenga un sitio donde poder vivir, ¿no? después de que la han dejado en la calle y todo esto pues trajo una marea de noticias, de, bueno, pues de comentarios Sí, sí, hasta que hay en todos los notificadores de los diarios Al final el partido pareció así como más secundario que por todo esto que pasó En cuanto al juego, pues bueno, fue un partido raro pero hay una cosa muy buena y es que ese partido normalmente se pierde y ayer se sacaron, se sacaron los tres puntos El Celta pues sí, pudo merecer algo más, ¿no? A lo mejor el empate tampoco mucho más El partido es un partido raro El Celta de primera no le deja sacar el balón al rayo en los primeros 20-25 minutos y sí que el rayo va un poco asentándose y al final pues consigue ese gol y luego, bueno, la verdad que lo supieron mantener Paco no estaba contento porque decía que ese no es el juego que quiere tener el equipo que de 10 partidos como ese, 9 se pierden pero bueno, son 3 puntos, son 14 puntos ya me parece que el año pasado en la primera vuelta hizo 16 o sea que es muy esperanzador de cómo va la temporada y luego pues en cuanto a la cantera el rayo B ganó fuera en Cuenca era la primera vez que ganaba fuera en esta temporada Otro partido loco de estos que es muy bien Sí, un partido de muchos goles que al final, bueno, pues se saldó con la victoria y el femenino también tuvo un partido muy similar que al final también ganó 2-3 en Albacete y la verdad que bueno, un fin de semana redondo para el rayismo Un fin de semana redondo de todo eso vamos a hablar y luego al final también nos vamos a dejar un pequeño resumen de lo que grabamos el jueves los premios Realistas del Año que como todos los años pues celebra la entrega La Peña 2004 Allí estuvimos en nuestro canal de Youtube tendréis toda la grabación íntegra toda la ceremonia toda la ceremonia, que es casi una hora pero bueno, hoy vamos a dejar un pequeño resumen pues con los más importantes, los ganadores Cota, Arallista de Oro premios especiales, bueno toda la gente, invitados que hubo por allí con presencia del presidente, de GM de jugadores, exjugadores peñistas, bueno ya sabéis, la fiesta que se monta allí siempre así que nada, eso será al final pero bueno, vamos a hablar como siempre nos gusta en este programa con un amigo, un invitado que ya nos visitó el año pasado y que esta temporada pues ni va a ser menos y también ha venido iba a venir antes pero por circunstancias que todos os sabéis ahora lo veréis como vais a ver no pudo venir pero bueno más vale tarde que nunca además ya se está recuperando y en breve ya le veremos pues en plenas facultades él es Mariano Madrid centraor del clave bienvenido muchas gracias bueno, cuéntanos ¿cómo va el brazo? bueno, la clavícula la clavícula ya va mejor ya llevo cinco semanas con ello y bueno yo creo que me queda una semana nada más y poco a poco mejorando como el equipo claro, claro además todo empezó en Leiva y bueno desde entonces de todo un poco ¿no? ha tenido la temporada sí es que es muy complicado hablábamos antes con un equipo somos el equipo segundo más joven de la categoría después de la sociedad una media de 19 años jugando chales juveniles entonces que es complicado en segunda B contra equipos como el Huesca Baracaldo Irún Sestado es que cualquiera que nombres si no solamente hay que remitirse a las no sé exactamente las temporadas que estaba el primer equipo en segunda B y las dificultades que pasaron al primer equipo entonces yo creo que es como digo los chales consciente consecuente y realista de la situación en cada punto que se consigue es un mundo y bueno yo creo que estamos lo más satisfecho es que estamos compitiendo bien cualquiera de los partidos quitando situaciones muy puntuales el equipo ha competido y bueno yo creo que estamos haciendo buen juego cuando nos terminemos de entrar en la categoría lo normal es que vayamos a más y en ello confiamos sí a más bueno ya lo hablábamos la temporada pasada cuando viniste es un equipo filial pues es lo que tiene que está para pasar a jugadores en el primer equipo y además en un equipo como el Gallo que es lo que hay comentábamos antes de empezar el programa que si les había afectado mucho ese cambio a última hora de jugar a en segunda Bemberg en tercera porque claro se subió ahí a través del descenso del Castilla y tal fue una circunstancia pero el equipo está planificado además como ya fue un poco tardía la resolución pues es que era el si os creo sinceramente que era el mismo equipo que teníamos pensado ahora tercera el que estamos compitiendo en segunda B o sea que no no hubo cambios a última hora digamos casi mejor ¿no? porque siempre hemos dicho claro el cambio de tercera a primera es muy fuerte pero ya segunda B sí ya los chales compiten es más igualdad ¿no? compiten a otro nivel los estadios ya ante el número de espectadores es una categoría bonita sufrida porque es muy complicado como te decía conseguir cualquier punto pero es una categoría a la vez que bueno tiene un disfrute los desplazamientos y bueno eso para el jugador le curte que la idea es fundamental los chalen mejores vayan aprendiendo y estén en las mejores condiciones para cuando el míster del primer equipo Pago G me lo llame y nosotros encantados que lo llame y que salgan muchos jugadores como decía Ángel el partido del primer equipo bueno pues hasta rodeado del desahucio de la señora Carmen desde aquí la saludamos que bueno nos ha visto un claro en esta época de crisis ¿no? en la que se habla de tanto de partidos políticos de movilizaciones ciudadanas y tal ha habido una corriente de solidaridad de rayo con esta señora y luego de todo el mundo que dice bueno yo no a mí el fútbol me la pela pero a partir de ahora soy de rayo y muchos diciendo pues pueden aprender otros equipos más grandes que tienen tantos millones ya no solo ya no solo los equipos vámonos directamente al ayuntamiento de Madrid no tenemos que ir al fútbol la verdad que el detalle del rayo en este caso a mí bueno me puso los pelos de punta y te hace sentir muchísimo más orgulloso todavía si quedaba un poco más de ser del rayo y de ser vallecano ¿no? porque la lección de de solidaridad y de humildad que ha dado el rayo vallecano este fin de semana ha sido impresionante la verdad que se le tenía que poner un poco la cara colorada a diferentes a mucha gente diferentes estamentos y diferente ya no digo club porque los clubes no están para estas cosas pero el ejemplo que das y la muestra de pues de eso de solidaridad es es impresionante y directamente pues eso pues instituciones como ayuntamiento comunidad los bancos y todo ese tipo de cosas que bueno un equipo de fútbol no es el que no es el que tiene que hacer este tipo de cosas pero bienvenido sea para pues para ayudar a una persona que con 85 años aunque parezca increíble se quedaba en la calle entonces a mi me ha parecido un gesto lo que te digo muy emocionante y sobre todo pues de de sentirme pues muy orgulloso de ser rayista y muy orgulloso de ser vallecano y la gente como lo respondió también en el campo desde las pancartas desde pues recuerdo la de Bucanero la de la Peña Busuno pues bueno pues fue impresionante y por eso es lo que hablábamos que salpicó un poquillo todo ese tema del partido y el partido al final terminó siendo un poco secundario estaba lo de lo del desahucio estaba la vuelta de la Rivey también muy aplaudido y bueno la verdad que bueno no tuvo su día mejor que se lo guarde para otra semana tuvo ocasiones pero tuvo ocasiones tuvo una muy clara que que remató de cabeza me parece creo que fue a las manos de de Cristian y otra que se le fue fuera pero bueno la verdad que fue muy aplaudido por la gente y nada bueno de quedarme sobre todo pues un poco con nombres con nombres que me están pareciendo cada partido que van a más y van a más y van a más es el caso de Takuta por ejemplo que es me parece que es una maravilla la calidad que tiene donde le venga el control lo orienta recorta centra impresionante incluso pues yo en este partido querría volver a nombrar que ya lo hemos hecho varias veces esta temporada a Raúl Baena otra vez que por cierto va a ser baja además la semana que viene va a haber la quinta no creo que se la quiten esta vez no creo que se la quiten pero el partido que hace también Raúl Baena ayer es impresionante es impresionante de acortarte un poquito menos de Javi Fuego en ese momento y por lo demás bueno pues eso es que tampoco es que es un partido que no tiene mucha historia porque no fue un partido muy vistoso se resume cada la mente Mariano porque encima bueno ganó la posesión el Celta que eso bueno últimamente es casi noticia en Vallecas que un equipo tenga más posesión que yo sí es difícil pero no puedo opinar porque he visto nada más que la resumen porque nosotros jugamos a la misma hora en Cuenca y no vemos el partido pues sí fue un partido con muchas tarjetas además 6 el Gallo y 5 el Celta incluyendo una que le sacaron a Augusto cuando había acabado ya el partido y otra que le sacaron a Orellana antes de salir o sea fue un partido muy bronco quizá era la forma que quería jugar el Celta ahí presionando en todos los aspectos sí el Celta se le presiona muy arriba como le hizo por ejemplo el que le dio muy buen resultado contra el Barcelona y bueno no es que lo haga en este partido que lo hace siempre presiona muy encima la salida del balón del equipo contrario y luego pues bueno lo que dices tú de las tarjetas a mí sobre todo la de Nacho es muy tempranera y bueno la defensa al final ese tipo de cosas pues le afectan al final cambió a Nacho bueno en segundo tiempo cambió a Nacho puso aquí ni en el lateral izquierdo era la novedad sí era la novedad un poco de ya había jugado también el día de Leibar de titular aquí en casa y puso aquí ni en el lateral izquierdo y Tito estuvo impresionante con Nolito o sea Nolito ni la vio que era bueno pues estamos viendo el nivel que tiene Nolito que está jugando con la selección española y es un jugador de un nivel increíble y la verdad que Tito ayer volvió a ser un poco ese Tito y 10 más que se comenta mucho por Vallecas y nada y el partido pues lo que decimos no es muy muy vistoso no es un partido al rayo le costó tuvo que dio más Cristian dio más pelotazo digamos que en el resto de la temporada juntos pero bueno al final son tres puntos que se lo van a agradecer mucho porque y está bien ganar a veces en el rayo está ocurriendo más ocurre más que juegues bien y pierdas a que juegues mal y ganes entonces bueno un día que no juegue bien el equipo y que tampoco es que jugase mal a ver si me entiendes pero bueno fue menos vistoso o menos no sabría cómo decirte que otros partidos pero jolín sacas tres puntos o sea a lo mejor el día del Eibar tiene momentos sobre todo en el segundo tiempo muchísimo mejores de fútbol y al final terminas perdiendo o sea esto es esto es fútbol bueno Mariano dos cosas antes de hablar del B ya que has venido vamos a hablar del B de todo lo que ha pasado desde que viniste porque claro hubo una eliminatoria en Linares de la que hablaremos el ascenso de los despachos de categoría y luego bueno lo difícil que es la segunda B para hablar un poco en primer lugar cómo estar viendo al primer equipo este año ya tercer año de Paco Gémez sí bueno un poco la dinámica más cercana de la temporada anterior y como bien decía el tema de los puntos el año pasado nos costó mucho más al primer equipo hasta que sumó y parecía que en diciembre el equipo estaba casi con la señora Carmen desahuciado y yo creo que este año la dinámica es más clara y se ve con más optimismo desde ya sí también quizá ha favorecido que no se ha tenido que esperar tanto para llegar jugadores sí eso se nota la conjunción del año pasado yo recuerdo que llegaron muy tarde los jugadores y entonces hasta que el equipo se armó evidentemente lleva su tiempo este año el equipo parecía que los jugadores llegaron mucho antes parece así fue de hecho y evidentemente la conjunción pues los resultados han llegado antes y quizá hay más calidad este año así de media de todo el mundo sí que yo creo el nivel de la plantilla de los jugadores tiene buenos jugadores pero siempre yo digo lo mismo para que en este caso el entrenador que es un gran valedor no es lo mismo tener buenos jugadores que tener un buen equipo claro sí señor que gran frase no claro pero si algo se está caracterizando el rayo es de hacer un equipo en estos años con Paco y años tras años que no me extraña que le hayan dado el premio a la Secretaría Técnica por cierto sí el premio la prensa de 2004 sí claro hacen magia cada año es que sin dinero sí sus detractores siempre dicen y también se trajo a Swellington claro hay que traer a 20 hay que traer a 20 todos los años entre 20 pues algunos algunos sale rana yo que sé en Eric Castillo el año pasado sí bueno hay jugadores que no que hay un jugador que era en Eric Castillo por ejemplo que es una situación muy similar a la de Chori Domínguez el año anterior o incluso Kakuta este año son jugadores que se tienen que reivindicar y bueno no aprovechan esa oportunidad de reivindicarse en su equipo le pasó a Chori Domínguez a Eric Castillo un poco también a Jonathan Viera son jugadores que no terminan de dar la calidad que tienen porque se sabe que la tienen pero este año sí que han llegado pues jugadores que mira por ejemplo viene Leo que es un fichaje pero es un fichaje que como si no se hubiese ido porque conoce toda la forma de entrenar del equipo conoce el sistema Kakuta viene pronto se mantiene varios jugadores que el año pasado fueron importantes en el caso de Tito C. Castro otras sorras Baena no era titular el año pasado pero está dentro de la dinámica del equipo y mira Baena ahora mismo está siendo un poco la revelación está siendo pues eso lo que decíamos echar un poco de menos a Javi Fuego o sea que en ese aspecto los jugadores que vienen se están acomodando o sea moldando al equipo y la verdad que están llegando a los resultados mucho antes que el año pasado que terminaron llegando pero sufrimos un poco bueno y como has visto dentro del equipo pues lo que ha pasado con pues eso el fin de semana de concluente solidaria con la señora Carmen y que el rayo esté pues eso en todos los periódicos le agradecer el rayo es un equipo de barrio de gente obrera como suele decir yo también soy de Vallecas de toda la vida y bueno pues te enorgullece que no debería ser un club de fútbol que se encargará de esos temas imaginemos que debería haber instituciones o personas que se encargarán de ello pero bueno bienvenido también que el fútbol se ve esa labor solidaria y que enganche a la gente por ahí claro Vallecas es diferente lo decimos siempre que el rayo y Vallecas es como bueno otro mundo sí bueno es al final donde menos se tiene o donde el que menos tiene por decirlo de alguna forma como pueda ser Vallecas es un barrio en el que el paro castiga más que en otros barrios o quizás sea el en que más castiga el paro y donde más humildad puede terminar habiendo al final esa zona es la que son los primeros que se ofrecen para dar entonces la verdad que bueno no me canso de decirlo orgullosísimo es la lo que me ha pasado a mí este fin de semana hay que dar ya para siempre esto de rayo que a ver si bueno se cuente el ejemplo esperemos que no tenga que repetirse mucho que se corte el problema de raíz efectivamente no tiene que buscar paliativos pero bueno entonces ves el primer equipo bien yo creo que no vamos a sufrir tanto como estos últimos años las perspectivas que se avecina es que el equipo va a estar en una situación cómoda incluso con aspiraciones y las circunstancias se dan de poder aspirar a algo más y bueno pues estamos confiados claro muy bien sí señor vamos a ver rápidamente los resultados en la clasificación para finiquitar el tema del primer equipo ya hablamos del B de la cantera un resultado bueno el resultado de jornada 12 que ya van pasando las jornadas y bueno estos fueron Atlético de Bilbao 3 Español 1 Atlético de Madrid 3 Málaga 1 Eibar 0 Real Madrid 4 Barcelona 5 Sevilla 1 Deportivo 0 Real Sociedad 0 Rayo 1 Celta 0 Levante 2 Valencia 1 Elche 2 Córdoba 2 Córdoba que desperdició un 0-2 y sigue sin ganar por cierto y Villagreal 2 Getafe 1 a falta del Granada Almería que cuando estemos grabando en unos minutos empezará mientras grabamos el programa como ves que te está sorprendiendo esta temporada que haya tantos equipos ahí luchando por el primer puesto El tema es que si te digo la verdad cada vez lo sigo menos ya uno está tan centrado en lo suyo que muchas veces que ni te queda tiempo para y también necesita uno desconectar un poco el tema del fútbol evidentemente mi rayo que lo seguimos y tal y luego muchas veces ya hay tanta diferencia entre los equipos de arriba Real Madrid Barcelona que ves un partido empieza con cierta emoción y a los 10-20 minutos ya pierdes todo el interés entonces estamos acostumbrados a otro fútbol a más igualdad yo creo que eso no beneficia al fútbol que haya esa diferencia que no sé si antes de empezar pero al poco tiempo sepa prácticamente el resultado final por lo menos en cuanto a quién va a conseguir la victoria y bueno pues luego hay mucha igualdad en los equipos sí por abajo el que está todo en un pañuelo todavía el Celta precisamente el Celta precisamente es uno de los equipos que está siendo revelación y el Málaga incluso que lleva me parece seis partidos seis partidos ganando seguidos cuatro o cinco seguidos sí vamos a ver la clasificación para que veáis por si alguno no lo ha visto todavía pues nada el Madrid al final se ha puesto el primero segundo el Barcelona pues lo que dice Mariano los dos de siempre y luego bueno el Atlético que está teniendo ahí pues una época de de buenos resultados de gloria sí ha tenido unos partidos así más gruesos pero yo el otro día pude ver el partido contra el Málaga y alguno más he visto hace poco desde la jornada anterior me parece y ya está siendo el Atleti del año pasado otra vez el equipo que no que no perdona ni una a la mínima que tiene y lo del balón parado también es espectacular jornada tras jornada marcando sí sí luego como decía bueno el Valencia se quiere subir este año ahí a la lucha por las primeras posiciones Sevilla-Málaga y bueno luego el Celta que si no llega a perder aquí pues ahí seguía siendo la sorpresa de la temporada un equipo pequeño pero bueno y por abajo pues eso el Córdoba que no ha ganado todavía el Almería que si no consigue nada positivo hoy pues ya se puede poner en problemas pero bueno vamos por la jornada a nosotros nos gusta más en el izquierdo pero bueno estamos empatados está el primero del derecho que tampoco nos importa lo que decir 14 puntos jornada 12 pues oye está bien sí sobre todo además venía de la dinámica de tres derrotas seguidas que eso ya empieza un poco a pues bueno a pesar es decir hay que romperla esa dinámica lo sabemos bien hay que romperla porque si no al final crea una desconfianza y es complicado si además un delantero bueno hablando de delanteros Bueno ya lleva seis los mismos que Leo que bueno que son básicamente los que han marcado pues luego ahí quedan tres goles bueno parece que no pero parece que pasa desapercibido parece que no está pero está y bueno y de repente ala mete la cabeza y gol es muy bueno tiene mucha calidad y de cara a definir pues siempre siempre está ahí y desde el que dices pasa desapercibido pero en los momentos claves y puntuales aparece y sus goles son definitivos bueno y luego Leo que ha vuelto del Atleti y bueno parece que es el Leo de siempre le pasa a muchos jugadores ¿no? se van a otros equipos y además no es el primero que luego vuelve y bueno y hace una buena temporada ambiente de Vallecas tenemos que tener cuenta también que es muy difícil en el Atleti ¿no? cuando lo que el poder que tenía claro la confianza de la que se encuentra a gusto evidentemente desarrolla mejor su juego que hay en el Atleti que tenía disponible de pocos minutos y cuando sales tienes que intentar hacerlo muy bien y aunque sabiendo que lo hagas bien pues teniendo los jugadores que tienes por elante al final tienes tu sitio entonces será complicado estaba por delante un tal Diego Costa sí un tal Villa ¿sabes? o sea que al final Adrián jugando en el Oporto también o sea que son jugadores que Adrián no termina de estar por delante de él ¿no? pero bueno son jugadores que... pero Adrián había hecho una temporada anterior en el Atleti espectacular y con mucho más partidos y experiencia y un delantero que no es delantero pero que el año pasado mete 15 goles que Rau García o sea que al final es muy complicado para él y bueno pues aquí se siente a gusto está en su casa porque su casa lleva toda la vida aquí y entonces pues mira está otra vez dando el do de pecho bueno eso en cuanto al primer equipo vamos ya al grado de B que de eso ya así que nos puedes cablar algo más ¿cuántas cosas han pasado? vamos a empezar bueno lo que llamamos de temporada estáis en el puesto 16 ahora mismo jugaréis la promoción de permanencia pero bueno es que estáis una victoria y avanzáis 3 o 4 puestos tampoco 4 ganados 5 empatados 5 perdidos con 21 a favor 24 en contra muy equilibrado pero bueno viendo así los partidos ha habido pues eso muchos contrastes ¿no? un partido loco como este o el de Leo que decíamos que podía haber ganado cualquiera yo la verdad lo primero que no miro y se lo digo a los chavales y es normal que yo no miro sinceramente la clasificación yo creo que nosotros no podemos mirar la clasificación ni más semana a semana porque es bastante irreal y más viendo la igualdad que hay nosotros debemos fijarnos en otros objetivos más a corto plazo que el equipo tenga buenas sensaciones que el equipo juega bien que el equipo compita y la clasificación como anécdota como ejemplo el día del Castilla minuto 70 estamos empatados a puntos a 13 puntos minuto 70 ganamos 0-1 minuto 90 ponemos 4-1 nosotros entramos en puestos de descenso y el Castilla se coloca sexto entonces el minuto 70 que estábamos en los sextos y el minuto 20 minutos después que estábamos en descenso entonces yo creo que es maquillar un poco situaciones más importantes que el equipo juegue que el equipo coja la dinámica la categoría y eso nos va a dar y yo creo que hasta ahora sinceramente como decía antes quitando momentos muy puntuales el equipo ha competido toda la jornada y ha estado cerca de grandes equipos pierdas en Toledo perdiendo 1-0 cuando has podido ganar o empatado como mínimo nos marcan faltando 3 minutos ante el Huesca te adelantas el marcador un Huesca que es un equipo de segunda división metido en segunda B yo creo que sinceramente el equipo los chavales contra el Tico Madrid bien en su mejor dinámica empatas a dos en casa en el superior en las palmas el otro día empatas a uno y hacemos una segunda parte la gente dice yo no lo digo yo espectacular siendo muy superior a las palmas con gran cantidad de ocasiones entonces yo me quedo más que con eso que con el empate al final cosechado sí porque no había ningún partido ningún rival que hayas dicho nos han ganado claramente no, ninguno y quitando el Castilla esos 20 minutos que desaparecimos y yo creo que fue totalmente un tema anímico después de ir ganando nos marcan un gol nos marcan el segundo de penalti y el equipo desaparece hay que reconocerlo y el Getafe que perdemos 2-0 una situación ahí también irreal porque es que también es un 2-0 el primer gol no vienen 3-4 con ese a favor no marcan pero bueno los demás hemos estado a un gol y yo creo que compitiendo bien sí, incluso el Leyoa que metes 4 goles fuera de casa y pierdes 5-4 el día fue un partido loco sí, pues muy parecido a lo que hablábamos antes de empezar muy parecido al de ayer que ayer es el 3-5 lo comentábamos que se nos pasó por la cabeza a muchos sí, sí la primera pregunta la rueda de prensa es tipo Leyoa y tal afortunadamente cayó de nuestro lado en Leyoa veníamos también como comentaba antes habíamos encajado dos goles en 3-4 jornadas y nos hacen 4 en 20 minutos bueno son circunstancias del fútbol íbamos ganando 1-2 al descanso los primeros 10 minutos de la segunda parte de Leyoa totalmente el partido controlado dominando igual aquí ganamos fácil y son una serie de circunstancias que bueno somos jóvenes y la juventud es lo que tiene que locura hay cierto punto de que verdad igual está ganando ese punto de inconformismo de situaciones un poco incontroladas la experiencia es lógico un equipo con un chale de 40 de 30 años le pasa al juez que como ese estado pues evidentemente a lo mejor lo controla lo domina de otra manera pero bueno para bien o para mal sí, sí nada más claro en 5 minutos te cambia un partido y eso estás dominando y da igual te meten 2 y ya bueno pero hay gol Campillo bueno me ha marcado 3 goles Alex marcó 2 ¿no? sí, marcó 2 son los máximos goleadores saliendo desde el banquillo le vino bien ya lo sabe él entonces la gente hay que reactivarla y bueno llevó ahí 3 jornadas un poquitín salió David Barca además que estuvo bien una pena la lesión que tuvo ahí un esguince de tobillo hubo que cambiarle y bueno eso es lo que queremos que la gente que todo el mundo esté enchufada y necesitamos de todos bueno luego tenés ya gente con experiencia que lo miro que hay mucha calidad en el que lo lleve sí, la gente la verdad es que habla bien son jóvenes pero con calidad sí, sí habla bien la velocidad que tenemos arriba es cierto el desborde y debemos apuntalar ya lo hemos hablado un poquitín el tema defensivo no hablamos de la defensa ni del portero sino del tema defensivo y cuando se ha mojado un poco la situación del año pasado lo mismo cuando afianzamos y corregimos ese equilibrio nosotros vamos a seguir creando ocasiones vamos a seguir haciendo goles yo lo tengo claro se lo digo a ellos y en cuanto defensivamente la maneja es un poquitín más pues estamos muy cerca de ganar los partidos sí, jugadores como Tony Arranz por ejemplo el otro día jugó con el primer equipo en el trofeo de Vallecas o con muchos jugadores que hicieron la pretemporada también con Paco Sergio Parla o sea jugadores hay calidad y hay y hay futuro hay futuro hay presente hay presente y futuro hay presente y habiendo presente y futuro entonces bueno es lo que lo que tienen los filiales también es la idea la segunda B no lo mismo que tercera la segunda B desconocido para más la gran mayoría o casi todo por decir la categoría una categoría nueva una experiencia de estadios nuevos ante un mayor número de espectadores no como era en tercera B como no como era en tercera perdón y bueno yo creo que tenemos la confianza y la esperanza que es un poco del año pasado también el amor de debutantes en tercera la mayoría los jugadores y muy jóvenes y el equipo es evidente que fue de menos a más y yo creo que la similitud de este año puede ser pareja esperamos hacer no una tan gran segunda vuelta como el año pasado porque yo creo que es muy difícil de repetir pero bueno yo creo que el equipo sinceramente ha entrado mucho mejor en segunda B esta temporada que en todo el año pasado en tercera yo lo tengo muy claro o sea que con esa perspectiva y ese posicionamiento pues te hace ser optimista a más a los jugadores les hace ilusión ¿no? estás en segunda B y que sabes que tienes ahí a un entrenador en este caso Paco Gémez que te va a llamar para un partido tienes posibilidades ¿no? de llegar no como en otros equipos que sí tienen muy buenas canteras pero al final tienen que emigrar muchos jugadores ¿no? aquí se sabe que bueno si lo haces bien se van dando oportunidades a los jugadores y bueno eso lo agradecen los chicos y luego también lo que dice Mariano está jugando en campos que no son campos como los del año pasado ¿no? está yendo al campo del Sestao o al campo del Huesca es que hace nada jugaba al Rayo ahí el primer equipo Huesca Huesca es que era un equipo de segunda Huesca ahora mismo recuerdo la última vez que jugamos el primer equipo contra ellos fue el famoso 4-1 aquel que salió la anterior presidenta diciendo que no quieren subir no quieren subir ese día ese día recuerdo con el Huesca fue 4-1 me parece Irún la próxima salida tenemos el Real Madrid de Irún ¿qué recuerdos de Irún? Irún pues vamos ahí si os quieren en 15 días vamos para allá entonces estás compitiendo con equipo el nivel de Baracaldo son míticos dos filiales de la Real Sociedad Leti Bilbao Real Madrid-Castilla el Atlético de Madrid-B también el Atlético de Madrid-B el Atlético de Madrid-B el Atlético de Madrid-B son partidos atractivos claro bueno todo esto claro como decíamos ibais a jugar en tercera final fue segunda vez de rebote jugasteis una de rebote medio de rebote medio de rebote porque al final sí pero al final era lo que te correspondía te correspondía porque era el equipo que había quedado más arriba había acabado la liga y bueno bajó un equipo bueno pues eso sí de circunstancial de rebote sí pero no fue un sorteo efectivamente no fue un sorteo y la gente tuvo su mérito porque después de eso claro claro el equipo quedó subcampeón de liga quedó máximo galo de la categoría todo el mundo alabando el buen juego del equipo 10-11 jornadas seguidas ganando o sea que yo sinceramente si hubiera sido un sorteo el que lleva todas las papilitas éramos nosotros claro pero antes había habido jugasteis los play-offs merecidamente y era lo que te decía que pasaron muchas cosas en Linares en concreto estamos hablando de equipos con pues eso como Huesca que veteranos ¿cómo viviste esa eliminatoria que nosotros desgraciadamente también la vivimos en primera persona también esa sí que fue de rebote también que claro porque entre bueno aparte del primer partido que bueno todos lo vimos el juego que pasó las oportunidades que tuvimos lo que mereció ganar el rayo el lío que se montó entre el partido de ida y el partido de vuelta que se enclareció bueno dentro del campo y fuera del campo bueno nos contaban pues en los premios de la lista del año la reunión del rayo que bueno que allí que tenían que tener un policía delante porque la gente les quería pegar ¿cómo lo vivisteis y cómo lo direcíais a los jugadores tranquilizar centraros en lo que tenéis que haceros y es que muchas veces ya aún no son experiencias vividas y casi no quiero ni recordarla pero sinceramente yo ya muchos años lo he vivido allí o sea fue indescriptible y no lo mismo contarlo que vivirlo o sea no hay forma de decirse a los jugadores yo recuerdo en el descanso que entré y tuve que alzar muchísimo la voz por encima de ellos porque era un estado de nervios terrible nosotros antes de salir lo digo porque es que fue así después de denunciar antes de salir en el túnel de Vestuera antes de salir al campo ya le estaban pegando a los jugadores jugadores de ellos el propio entrenador los pega a los jugadores le pega un puñetazo los da en la casa o sea situaciones que tal el delegado a mí me ve saber una jugada y en el vídeo con Rubén Ramiro me pega una patada la gente con velas negras en el banquillo quemando a los chales con la acera o sea son situaciones perpétricas o sea fuera del fútbol dice bueno esto no sé si merece la pena vivir esto y llegar hasta aquí porque yo creo que tuvieron la fortuna sinceramente de que el partido de casa todo el mundo lo vio el equipo fue muy superior tenía que haber ganado con un resultado delgado y entonces allí se hubieran dado otras circunstancias pero allí metieron 9000 personas el campo lo dejaron en una situación fatal para no poder jugar y bueno era era muy complicado y a pesar de eso vivimos una situación yo no sé si hubiéramos empatado ganado sinceramente no sé que ya pasó ya pasó mejor olvidar pero claro teníamos ganas porque claro también nos fuimos nosotros metidos sí porque era una declaración creo de campillo que habían dicho porque estuvieron aquí estuvieron aquí en el último programa de temporada a mí también la gente bueno yo no me miro ni una vez para atrás porque me decían no voy a ni reproducir lo que me decían porque me decían absolutamente todo yo la gente me conoce una persona prudente y tal yo no dije absolutamente nada lo único que diría que a lo mejor aquí merecimos ganar que eso lo pudo ver un ciego que es lo que se dijo aquí que es lo que se dijo aquí que merecimos ganar sinceramente y que allí íbamos a ir con todas las confiantes y que podíamos ganar porque también se lo pensaba así claro y aún no pensándolo en lo que me correspondía decir entonces sinceramente no creo y me dijeron de todo venga ahora sí, sí, sí fue un poco bueno está bien que nosotros lo vimos a través de las redes y un poco a distancia pero bueno sí, fue una situación que Campillo y Álex Alonso comentaron que bueno pues que ellos sí, bueno que ellos tampoco lo único que se dijo aquí fue que el Linares aquí había venido a encerrarse y que había sido un poco marrullero sí no, pero es que la verdad es que sin balón y nadie están las imágenes pegadas a los jugadores hay varios jugadores de ellos que no queda el nombre que es que sin a Sabal según sale le empiezan a dar en la cara un tío de treinta y tantos cuarenta años con un Charles 19 pues Charles se asusta si denunciar eso es bueno que no lo hubieran hecho claro que desde aquí simplemente se dijo eso ni nos metimos con el equipo ni con la forma de jugar que cada uno joda como quiero como puede y desde la humildad o sea nosotros hablamos de la humildad y que luego el mérito del Linares de meter nueve mil personas en tercera división para llevar a su equipo en volandas antes de la eliminatoria aparte ya del pues de otro tipo de cosas no extra deportivas antes de la eliminatoria dijimos eliminatoria muy difícil por eso porque el Linares es un equipo con experiencia y con una afición que está detrás volcada pero luego bueno luego después pero bueno como dice Mariano mejor olvidarlo que no te veas en otra mira yo quiero recordar cuando acabé no recuerdo exactamente la frase le digo muchas cosas cuando acabó ya nos despedíamos porque fue un día triste sobre todo por eso en el último entrenamiento los chavales yo sabía que el equipo se iba a romper ya bueno una ilusión de un pliego una posible siguiente eliminatoria y esta es eliminada me daba pena evidentemente por el tema deportivo y por el tema humano que dejabas de verlos y yo les dije algo así como que ellos habían ganado pero que vosotros sois los que triunfaríais y mira un mes después ellos seguían en tercera y nosotros estamos en segunda vez lo que es el destino el destino la justicia divina se hizo se hizo justicia quizás sí pues nada aún así suerte para el año que viene al Linares sí que van primero por cierto en tercera y subirán o sea que vaya bien lo corté no quito la valiente efectivamente pero bueno esas experiencias nos acordamos un poco de Hospitalet aquella eliminatoria también que fue algo parecido el ascenso de tercera en segunda lo grabamos ese partido y estaba David Hernández compañero de Onda Madrid diciendo allí salir de allí chavales porque bueno también salió bueno porque allí sí que hubo unos minutos finales el árbitro se equivocó se marcó en el descuento no sé sí había una sesión que el árbitro no pitó bueno fue una cosa muy extraña pero bueno algo de estas cosas es un deporte como dice nuestro speaker que tiene que unir ciudades y a disfrutar es un deporte además que te van a decir tú ya has visto de todo y dices a ver yo tengo aquí mi equipo tu escuela sigues ahí en Madrid Sur por cierto ahí con los chavales yo sigo pisando barros a mí no se me sube nada no veo piso el campo el Conquense hierba que es muy bonito piso el engal de Irún entre los campos pero yo sigo pisando tierra o sea que no no hay ningún problema y que sí formando el futuro que es lo que disfrutando con los chavales con otra presión distinta bien intento sin ninguna presión y viendo el fútbol desde otro punto de vista la semana pasada jugaba contra el primer equipo entrenaba por la año en el Rayo B contra la primera división y por la tarde están entrando unos Benjamines porque ha faltado un monitor y bueno puede que bien esa es la vida un entrenador de pieza cabeza como debe ser si no aparte los chavales se me olvidaba ya los Benjamines hace tanto tiempo no he entrenado muchas veces me decía jueves entrenas al Rayo B pero es que no es lo mismo entrenar un Rayo B dirigir un Rayo B que entrar un equipo de Benjamines es que los chavales da mucha satisfacción seguramente es más difícil llevar un Benjamín pues si claro se me da mucha satisfacción entrenar a los chavales es otra solo a verle la ilusión que van es muy gratificante evidentemente yo llevo toda la vida en eso y es que eso es lo que bueno es lo que te gusta también lo que me gusta y para lo que quiera el Rayo ¿no? aquí dispuesto el Rayo B lo que sea después de 21 temporadas en el Rayo pues evidentemente a lo que digan cualquier Vallecano entrenar al Rayo pues claro tiene que ser venga Benjamines Benjamines yo encantado es lo que me gusta es maldad bueno vamos a ver antes de irnos los resultados del resto de la cantera por cierto ¿qué te parece? estuvimos hablando la semana pasada con con Patri y Saray sobre el Mundial de la polémica de que el Mundial femenino sea en césped artificial todo un Mundial de la FIFA que entonces claro es que no dicen mucho de igualdad y tal pero claro Mundial en césped artificial cuando jugamos normalmente en hierba en hierba natural ¿qué opinas? pues sinceramente no sé por cuál será el motivo de que se dispute imagino a lo mejor por ser tema logístico no haya elegido un país una sede yo creo que es eso no también la finalidad por ahí por ese tema que es más fácil de mantener claro no tendrá otra otra explicación pero eso sí nos decían que claro muchas lesiones pues eso un campo de esto es fastidioso bueno también te he abierto que depende de las categorías porque el Rayo juega sus campos los jugadores juegan en césped artificial entonces evidentemente el cambio es importante nosotros lo notamos nosotros lo reivindicó desde aquí notamos entrar en césped artificial y luego el césped natural nos gustaría el club lo sabe ya sabemos que la complicación es difícil pero evidentemente no lo mismo entrar en una superficie es igual que ir cambiando sobre todo más temas lesiones temas de acostumbrarte claro y que más quema es distinto pero claro yo acostumbre a la tierra no, claro al barro al polvo cuando no llueve o sea que yo no me voy a quejar sí, sí yo tengo una cicatriz de un campo embargado desde hace años que ahí la tengo de recuerdo bueno vamos a ver los resultados de la cantera como decía aparte de esa unión balónperica con Kense 3 rayos B5 hat-trick de Campillo desde Ale Fernández el femenino también ganó un gol de Alessandra dos y Patry patry tienes que marcar más goles la hemos bendecido aquí nos ha hecho caso y luego destacar también bueno el juvenil que volvió a ganar 0-3 goles de Pajuelo Quique y Johnny Montiel el juvenil que bueno Mariano los tendrá los verá mucho sí suben con los dos a entrenar de vez en cuando y bueno hay gente ha sido como Safa que ya ha entrenado con nosotros y han debutado con nosotros Pediel que ha debutado con nosotros bueno pues hay chavales hay que cada semana va a haber sorpresas también va a subir alguno que no quiere decir pero arriba andamos con gente lesionada tenemos a Sabal y a David Barca lesionado y entonces uno va a venir la convocatoria seguro de los polis y van lanzados ¿no? sí han empezado muy bien tienen confianza lo están haciendo bien lo más curioso están ahí Getafe y Rayo luchando por el liderato por encima del Atleti del Madrid la rebelión de los pequeños sí ahí se nota cuando se hace el trabajo bien en la cantera pues bueno el resto de partidos pues ahí lo estoy viendo Juvenil C volvió a ganar que te voy a contar a ti el Juvenil C que no sepas Juvenil B perdió el cadete A también y luego los demás casi todos fueron victorias algún empate y los Benjamines que mira pues eso 0-10 ¿cómo hacéis? claro un Benjamín está acostumbrado a marcar 5 goles en un partido luego le dirás oye que esto luego no es así siempre no es así siempre es difícil además siempre está con el tema decían que iban a hacer por como son por sedes por hacerlo un poco por niveles por los chales porque ganas 10-0 20-0 ni te sirve a ti ni el que no se ha encajado y además en niños tan pequeños que es frustrante ¿no? sobre todo para el portero pobrecillo tendrían que hacer más sedes por niveles y que la cosa estuviera más igualada pero bueno pero mientras tanto que nos den alegrías y que vayan aprendiendo que es de lo que se trata ¿no? bueno pues nos vamos a ir porque tenemos que poner el vídeo y si no ya se nos va la hora del programa muchas gracias Mariano que te recuperes y nada esta es tu casa y suerte y nada viene además el año pasado y mira empezamos a ir para arriba o sea que este año no lo he hecho por eso o sea hubiera venido antes pero el tema de la clavícula la verdad que me lo impidió y bueno pues el momento era este y por cuando queráis muchas gracias y nada animos a los chicos y al final de temporada volvemos ahí para hablar de la temporada de la visita y vamos con hablando de una seguro magnífica temporada sí yo creo que sí seguro ojalá está ahí el equipo está todo tan igualado le decíamos es el Huesca 9 puntos el líder si es que tampoco no es nada pues nada muchas gracias y nada nos vemos nos vemos Ángel vamos a ver los próximos partidos ya sabéis que el primer equipo del rayo juega lunes contra Almería la 9 menos cuarto un rayo de estos extraños pero bueno estaremos aquí grabaremos el programa y nos iremos corriendo a ver la segunda parte o una cosa así hablaremos del B o del juvenil el resto de partidos son estos ahí los tenéis en pantalla el domingo aparte del primer equipo pues jugáis el rayo B con el Tudelano en casa a las 4 de la tarde el femenino también los dos femeninos juegan el domingo el primer equipo contra en Sevilla allí y el B contra el Tres Cantos los juveniles también juegan el domingo destacar que el juvenil juega con el Alcalá un partido interesante y el resto de partidos son el resto de categorías de cadete hacia abajo el sábado así que podéis elegir ver un montón de goles con el Benjamín los infantiles cadetes el cadete también está haciendo una muy buena temporada que buena cantera tenemos si hombre es más orgullo todavía de lo que hablábamos antes llevamos una semana un fin de semana que si este fin de semana además que como el el primer equipo juega el lunes pues el que quiera creo que no va a hacer malo tengo entendido que no va a hacer malo pero bueno eso nunca se sabe creo que no va a hacer malo pues se puede acercar por la ciudad deportiva pues para ver pues sobre todo mirar el rayo B que es un con un partido pues importante después de de ganar fuera pues a corroborarlo con otra victoria en casa que seguro que sí ahí está pues nada muchas gracias hasta el lunes que viene dios para que haya yo un saludo con otra victoria Buenas noches, os agradecemos vuestra presencia de corazón, os agradecemos que hayáis tenido la flexibilidad de cambiar en vuestras agendas el día que teníamos señalado, pero ha habido un motivo suficientemente importante para hacerlo así y desde aquí os queremos agradecer y agradecer al club, a Raúl Martín Presa, a Paco Gémez, todas las facilidades dadas para que el acto de hoy se pudiera celebrar como teníamos previsto haberlo celebrado ayer. Además, nos alegramos mucho de haberlo hecho así porque todo el que ha querido ha podido acompañar a Fernando López, al cual transmitimos todo nuestro cariño en unos momentos realmente difíciles y que él me ha transmitido que le hubiera gustado estar aquí, pero que probablemente las emociones hoy lo hubieran podido y que desde luego el año que viene estará aquí con nosotros. Decir que realmente este acto es para los nominados, es para los premiados, es un reconocimiento público de la Peña 2004, cuya única pretensión es que les demos un aplauso, que les demos nuestro cariño y que sigan trabajando como lo están haciendo por y para el Radio Vallecano. Solo queremos que ganéis el domingo al Celta, bueno, luego a la Almería, a Sevilla también y todo lo que venga. Bueno, es un honor presentar a la persona encargada de entregar las distinciones de esta categoría, señor Paco Gémez. ¡Bienvenido, míster! Bueno, me han traído para hacer las preguntas difíciles y yo me acuerdo que tú dijiste que a finales de año ibas a saber más o menos si te quedabas hablando que viene o no, si Paco Gémez iba a ser el comandante de la nave en la siguiente temporada. ¿Lo tienes fuera o no? Sí, pero todavía falta un edificio para finales de año. ¿Hace que haber sido yo? No, no hay nada claro. Es más, esa pregunta, ¿sabes qué? Yo sí lo tengo claro. El primer nominado de la noche, Alberto Bueno Calvo, madrileño, castigo y valiente. Siempre que juegas, dale a golear. Yo, Vallecas, ya a tu casa, ¿no? Porque yo creo que el Alberto Bueno, feliz de verdad, lo hemos encontrado en Vallecas. El anillo para todo, perfecto, ¿no? Yo creo que sí. El presidente del club que he estado siempre me encuentra cómodo, pero aquí realmente es donde he encontrado un poco la felicidad, estar en un sitio donde soy querido, soy valorado por cómo soy como persona y como futbolista y eso me ayuda a intentar pues dar todo lo mejor de mí en cada partido. El año pasado 11, ¿no? ¿Continuamos 12, no? O más de 12, ojalá. 13, 14, 15, 20. Bueno, son, pero por eso ya te digo, vamos cada día para mejorar lo del año pasado. José Eduardo Rosa, fe Castro, ensamero de Coimbra, estero por Afe, tiene el templo de campeón. Estoy muy contento primero agradecer el reconocimiento, ¿no? Porque apenas llevo un año y poco y bueno, yo soy siempre bonito tanto para mí como... Como en este caso para mi carrera como profesional, ¿no? Y reconocer vuestra decisión es siempre un motivo de orgullo para nosotros. Y el premio Rayista del Año, categoría Jugadores, Equipos y Técnicos, es para Roberto Trasorras Galloso, el mago de Robodex, pura nobreza de jugar a ser virtud. Bueno, ¿tienen museo como cristiano o no? No, debo. Lo voy a tener. Un museo ahí en Galicia, ¿no? Bueno, en primer lugar, lógicamente agradecer. Es un placer un año más venir aquí. Venir a estos sitios donde se huele el buen rayismo que hay. Bueno, es un orgullo y placer estar el otro año y bueno, daros las gracias por venir aquí. Aunque no tenga chistera ni barita ni nada, esto de mago te mola, ¿no? Todo el mundo te llama mago y a lo mejor dices, oye, que a mí lo de mago no me gusta. Bueno, gusta porque es un calificativo bueno, ¿no? Cuando te dicen otras cosas no tan buenas, tú no te estás tanto. Pero sí gusta y la verdad es que es bueno que te digan cosas buenas y hay que aceptarlas. Nuestro querido amigo Miguel Ángel, responsable de la web Pasión por el Rayo. Primero, buenas noches, gracias por el honor de estar aquí de nuevo en la Peña Revista 2004, que para mí es una alegría por tercer año estar aquí, primero con la nominación, con el premio, ahora con la entrega. Pasión por el Rayo para mí no es un apellido, es un nombre. Para mí es lo que significa el Rayo, lo que significa un montón de años de dedicación a un proyecto muy humilde, pero que a la vez es muy bonito y que, bueno, espero que a toda la gente del Rayo les guste lo que es el esfuerzo que supone estar ahí con el Rayo. Es Rayo Total, web dedicada al Rayo. Una trayectoria haciendo radio para todos los rayistas. A ver, pregunta periodística. ¿Cuándo va a volver este proyecto con la etiqueta que sea? ¿Cuándo, dónde y por qué? Este proyecto continúa, nosotros no formamos parte de él, pero creo que por respeto a todos los que estáis aquí y a la Peña, alguien se debería subir a recogerlo y sobre todo porque todos hemos currado con mucho orgullo y pasándonoslo muy bien. Pero nosotros debemos dejar claro que empezaremos un proyecto dentro de poco, que ojalá, dentro de unos años, pues haga merecedor a estar aquí arriba. Yo les agradezco a todos porque todos habéis sido parte del Rayo Total, en nombre de mis compañeros, los que siguen todavía con el Rayo Total, este premio. Y que ojalá, pues que esto mola porque es un medio de comunicación más y ojalá haya muchísimos medios de comunicación que apoyen al Rayo Vallecano. Se trata de Unión Rayo, la radio del Rayo Vallecano, todos los lunes a las 19 horas. Sus responsables, Javier Bonet y David Briggs. Aquí me voy a tomar una pequeña licencia, ya que está aquí el presidente, Raúl Martín Presa, la Junta Directiva, el club. Hay que ayudar a esta gente. Lo pido a título personal, son gente que se lo burra, que se deja la vida, que se vacía. Gente muy barata, gente muy barata. Con un poquito de ayuda, con un empujón, esta gente lo revienta, de verdad. Háganme caso. Yo creo que lo comenté, lo comentamos. Además, estábamos nosotros dos con Antonio Morillo en Granada y dijimos que fue el momento más grande que hemos vivido. No era el gol más importante de la historia del Rayo, pero un gol en el 93 con todo lo que había sufrido el equipo. Un partido duro, además fuera de casa, con un ambiente hostil porque todos los periodistas que estaban por ahí iban con el Granada. Y evidentemente cantar ese gol nos vaciamos. Y la verdad es que es un privilegio poder ir con el Rayo Vallecas por toda España y la verdad es que es una gran suerte. Vamos con el premio rayista del año, categoría medios de comunicación. Es para Antonio Luquero, dirige Vallecas web y la bien asla. Federal, profesional y mejor persona. Bueno, ya Luquero casi ni te voy a preguntar nada porque ya lo tenemos todo hablado. De Luquero solo quiero decir que para mí si hay un periodista insustituible en Vallecas, o sea, un imprescindible, uno solamente es él. Los demás pasarán y creo que nadie nos echará de menos. Es el único. Y si le pido, más que una pregunta, una ovación de estas, pero de romper las palmas, es histórica para que se la lleve ahí en el corazón junto al placa. El primer nominado en esta categoría es Ismael Gil Broncano. Ismael, 13 años con la franja. Ha sido por ser el capital en el final Rayo D. Esfuerzo, trabajo y juventud. Sí, a la ciudad deportiva. Pero sí, te levantas por la mañana en pijama y ves la ciudad deportiva, ¿no? Sí, sí, de vez en cuando le grito que no corran tanto. A mí este demás se va con un poquito el ritmo, pero no hay manera, claro. Nada, es ahí vivo cerquita. El año pasado me pillaba al lado y bueno, de vez en cuando, pues, paso más aire y ves la ciudad deportiva. Víctor Paredes Hernández, preparador físico y readasclador de lesiones en el Rayo Vallecano de 2001. Conocimiento y jugo tú, la fuerza del Rayo. Bueno, la casa tira y son ya la torcida en el Rayo Vallecano. Y luego también hay gente que le valora. El bienvenido, la secretaria de Zincar el Grupo, el biomédico. Entonces, bueno, gente valora y es a gusto, pues, entonces mejor fuerza. En categoría general es para Secretaría Técnica, os vamos a reinventar el Rayo. A la cabeza Felipe Miñambres y su equipo, Ángel Melina, Ángel Morón, Pedro Especillas y José Luis Bernugo. No, es un grupo que trabaja, que llevamos bastante tiempo trabajando. Y bueno, para mí es una alegría que la Peña 2004 haya decidido no darle un premio individual, no darle un premio a una persona, como podría ser yo en este caso. Sino que haya decidido darle a un grupo, por lo que me siento muy contento, porque llevamos trabajando mucho tiempo y estamos muy contentos. Ya tenemos una buena relación y aportamos lo que podemos al Rayo y esperemos seguir aportándolo. Y este premio, la graciada de este premio, es la serie Vive Cantando, El Rayo y Vallecas viven en Antena 3. ¡Sí! Oye, a mí no me ha caído mucho esto, que me quito la ropa rápido y me animo. Y que no, me toque la palma que me conozco. Para recoger premio, a Paula Fernández, creadora y guionista, y Silvia Cabanas, jefa de producción de la serie Vive Cantando. Lo primero de todo, muchas gracias por el premio. Y nada, estábamos un poco cansados de ver series donde las bufandas que colgaban de los bares eran del al medio del Madrid. Queríamos que en esta serie se reflejara un poco el espíritu de los personajes y creo que el espíritu de Rayista está en todos los personajes, sean futboleros o no. Que es gente que lucha por salir adelante, por conseguir sus sueños. Gente normal y corriente, con problemas como los podemos hacer todos, pero que pelea todos los días. Y la verdad es que, bueno, el rayo era un poco todo lo que pedíamos. O sea que, ahí está. El premio Rayista de oro 2014 será entregado por una leyenda viva del rayo. Félix Bardera, Felines, jugó en el rayo del 65 al 78, viviendo el primero, 6 a primera, en el 77. Jesús Diego Corta, más de 400 partidos por la Francia. Quince años en la primera plantilla de Cine Z, el Cine Rayo Vallecano. Ya se me había retirado, desde 2002 hasta el 2014, imagínate 12 años. Pero bueno, hoy me siento expresifutbolista, hoy. Hoy ahora despido a la teña 2004 por haber pensado en un momento en mí. Estoy muy contento, lo recibo con una gran satisfacción en la mayoría. Ahora que sé que este es un año bueno para mí, puesto que el rayo también cumplió su 90 aniversario y también tenso en mí. Y bueno, cuando los jugadores están en activo, pues todo el mundo te da palmaditas en la espalda y todo el mundo te quiere mucho. Pero en realidad cuando lo dejas es cuando se nota que la gente te quiere y yo la verdad que me siento querido y poco más. Daros las gracias y bueno, pues que sigamos así, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!